La exnuera de la pareja presidencial y exgerente de DNP Petronik Yadira Letts Marín se encuentra en Estados Unidos con sus dos hijas luego de salir de Panamá donde residían desde inicios de este año. Letts Marín, exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, abandonó el entorno de la familia gobernante a principios de 2022. Según un reporte del diario La Prensa del 9 de mayo, habrían salido con la aprobación de Murillo sin intenciones de regresar al país después de un malestar interno y callado entre varios miembros de la familia. Fuentes oficiales de Panamá confirmaron a Confidencial que Letts Marín y sus dos hijas, Ariana y Livia Ortega Letts, llegaron al país canalero en vuelos separados entre enero y febrero de 2022. Posteriormente, el pasado 9 de mayo, salieron juntas hacia Atlanta, Estados Unidos. Además de ser exgerente de DNP, Letts Marín estuvo al frente de inversiones Ansíbar, que administraba una red de gasolineras. Además, era directiva en cinco empresas de la familia gobernante, según reveló una investigación de Confidencial. Lea la noticia completa en confidencial.com.ni y un perfil completo sobre quién es Yadira Letts y qué secretos conoce sobre los negocios de los Ortega Murillo. La justicia orteguista cambió el régimen carcelario a casa por cárcel al preso político Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, luego de mantenerlo durante 338 días recluido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. Tinoco, al igual que los demás reos políticos, no tenía acceso a servicios de salud adecuados en la cárcel, por lo que su familia había pedido en múltiples ocasiones el cambio de régimen carcelario. De esta manera, el exvicecanciller de la República se suma a otros 10 reos de conciencia que en los últimos meses han sido enviados a sus viviendas por el deterioro de su estado de salud. El exguerrillero sandinista fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, mismo por el que se condenó a más de una treintena de presos políticos. La Asamblea Nacional, dominada por el régimen orteguista, prepara la eliminación de otras 19 organizaciones de sociedad civil, incluidas la Fundación Responsable del Festival Internacional de Poesía de Granada y la Organización Nicaragüense de Agentes de Publicidad, ONAP. El Ministerio de Gobernación alega que estas ONGs violentaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El decreto de solicitud de cancelación de estas 19 ONGs fue presentado por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez este martes 17 de mayo. Este nuevo paquete se suma a las 25 organizaciones que están a la espera de ser canceladas según el decreto presentado en la Asamblea Nacional el 9 de mayo. Ambos serán discutidos en el Parlamento el miércoles 18 de mayo. Con la cancelación de estas nuevas 42 ONGs, el régimen habrá cancelado más de 180 en lo que va de 2022. La represión tiene distintos rostros entre sus ejecutores en Nicaragua, como lo han sido la policía, militares, fuerzas de choque, parapolicías, fiscales, jueces y magistrados. Y a esta lista también se suma la Dirección General de Migración y Extranjería, encargada de desterrar a nacionales, confiscar pasaportes, prohibir el ingreso de extranjeros y nicaragüenses, así como de expulsarlos del país. Recientemente, esta dependencia del Ministerio de Gobernación ejecutó el destierro del matrimonio nicaragüense de Salvador Espinoza y Xochitl Tapia. Además, expulsó a los artistas musicales Josué Monroy y Leandro Canales, e impidió el ingreso al músico Carlos Luis Mejía, hijo del cantautor Carlos Mejía Godoy. Abogados consultados por Confidencial advierten que las medidas adoptadas por el régimen a través de la Dirección General de Migración y Extranjería violenta la misma constitución política del país. Te invitamos a leer el reportaje completo titulado La Lista Roja de Migración contra los Nicaragüenses, en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Estados Unidos levantará algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Así lo anunció un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense durante una llamada con periodistas en las que explicó que el gobierno de Joe Biden toma esta decisión en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó. Este lunes, Biden también anunció que suavizarán algunas sanciones contra el régimen cubano al restablecer los vuelos comerciales a Cuba y que suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas, dando así marcha atrás en algunas de las medidas más duras que había adoptado la administración pasada de Donald Trump.